Estamos muy, muy contentos de que este año no solo repetimos el evento del año pasado, sino que incrementamos el número de niños que podíamos ayudar. El año pasado hicimos 50, este año casi llegamos a 90. El ver la cara de los niños tan felices y poder hablar de ellos, de los planes para sus nuevos años escolares que empiezan, van a empezar pronto, para nosotros esa es la mayor felicidad. Hemos tenido muchos voluntarios, gracias a Dios, porque este año tenemos muchos más niños, este año tenemos 90 niños y gracias a Dios todo salió bien, los niños se han portado bien, hemos tratado de comprar lo máximo y hemos tenido una buena compra para todos. ¡Gracias!